Hermoso tiempo aquel de niño, cuando mi vida aun no buscaba su camino Hermoso tiempo lleno de cariño, cuando mis padres forjaban mi destino Hermoso tiempo aquel de niño, cuando mi vida aun buscaba su camino Hermoso tiempo lleno de cariño, cuando mis padres forjaban mi destino Era mi padre salir de madrugada, a trabajar pensando en mi mañana Era mi madre asomarse a la ventana, cuando ya tarde, esquiando si llegaba Cómo no recordar, todo aquel tiempo sin llorar Cómo no recordar, si toda su vida me supieron regalar Me faltará el tiempo, para poder todo esto agradecer Para poderles devolver, toda su vida, todo su amor Cómo no recordar, mis hermanos y yo, buscando siempre cobijarnos en su cariño Aún hoy que nuestras vidas tomaron su propio camino Aún hoy que nos toca ya, solo buscar nuestro destino Cómo no pensar en lo injusta que es la vida En esa vida que para ustedes, pues siempre solo dan Y hoy que les toca recibir, son los nietos, sus nietos Los que tendrán, con su alegría, esa nuestra misión que cumplir Pero es la vida, la vida que pronto nos tocará vivir Y con ternura repartir, lo que de ustedes aprendimos Por todo esto viviremos, eternamente agradecidos Cómo no recordar, todo aquel tiempo sin llorar Cómo no recordar, si toda su vida me supieron regalar Me faltará el tiempo, para poder todo esto agradecer Para poderles devolver, toda su vida, todo su amor Todo su amor Todo su amor Todo su amor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video